Pues ya estamos aquí en el otro cuarto en donde tenemos nuestras cosas y aquí nos venimos a empacar y pues terminando, se supone que ya estaba empacado pero bueno, se empaca, se desempaca y se vuelven a meter cosas. Las maletas listas, hoy probablemente salimos a nuestra primera parada. Está muy, muy frío aquí, está lloviendo, pero casi ya estamos listos para salir hoy mismo. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues nos han regalado algunas cosas, como agua de rosas, que es muy famosa aquí en Pakistán. Y tenemos por aquí otro regalito que fue también agua de rosas con glicerina, pero dicen que fue para la piel, aquí andan jugando los niños, los niños, las niñas y el joven. Bueno, ya están ahí nuestras maletas, partimos un pastelito y todavía nos dieron unos regalos más. Ahorita nos vamos a tener que empacar. Nos regalaron pues un pastel, nos hicieron una sorpresa, les vamos a dejar unas imágenes y bueno, nos seguimos despidiendo de Pakistán. Ahorita estamos ya en Islamabad, mañana salimos para nuestra primera parada y aquí nos vamos al aeropuerto de Islamabad. Ya se está acabando la fiesta de despedida que nos hicieron aquí, ya comimos un poquito de arroz y pastel. Ya estamos aquí en el aeropuerto y pues estamos, vamos por entrar en nuestras salidas internacionales. Ya que hay mucha gente, gente que viene a despedir a sus familiares. Nosotros no, porque dejamos a toda la familia allá en el pueblo, pero así acostumbran venir hoy. Aquí vamos con una primera revisión para poder entrar al aeropuerto. Vamos a hacer el primer security control que para entrar al aeropuerto. Y de aquel lado está toda la familia de las personas. Este lado es la revisión solamente y únicamente para las mujeres y de aquel lado pues van los hombres. De aquel lado se fue Muhammad y pues yo estoy aquí haciendo fila de este lado. En el área de mujeres. Porque te revisan solamente mujeres. Ya pasamos el primer control. Ya pasamos el primer control. Bueno, nos vamos a documentar. Vamos a volar ahorita en Emirates. Aquí está el desk para hacer la documentación. Y bueno, ya después vamos a documentar las demás maletas. Ese fue el primer filtro para poder entrar al aeropuerto. La verdad tiene una muy buena seguridad. Están policías y personas, pues no sé de qué otro departamento, pero revisan perfectamente todo. Sobre todo por esto de armas y cosas así. O bueno, de elementos o cosas que no se deben de pasar. Bueno, vamos a hacer nuestro check-in para nuestra primera parada que es Dubai. Ya pasamos el segundo control que es. Ese que está de aquel lado. Este que se ve acá. Este es el... Después de documentar ya nuestras maletas, ya pasamos al área de... Security. Y pasaporte. Checan el pasaporte de migración y ya pasamos aquí ya este... Para poder ir a nuestra sala de abordaje. Ahorita vamos a checar en la pantalla este... A qué hora salimos y cuál es nuestro bus. Para podernos irnos para allá. Y bueno, el aeropuerto está muy grande, muy bonito. Está limpio. Y la gente, bueno, o acata las reglas o los regañan. Porque de repente los pakistanis son muy desobedientes. No, porque no conozcan quién es formers, quién es extranjero y quién es pakistaní. Entonces, le... Como... Hacen todo mismo, ¿no? Mira, ponle ahí. Hácel así, así. Hablan así. Pero... Quiero comentar unas cosas que... Hice un video antes que estaba muy... Muy malo servicio de aeropuerto aquí en Pakistán. Pero este vez estaba muy... Todo estaba muy bien. Está... La gente... La gente están muy amables. Te preguntas con... Con un profesionalismo, ¿cómo decían? Sí. Y la primera vez que nos tocó viajar en este aeropuerto era como... Que lo habían inaugurado recientemente. Ajá. Era muy nuevo. Ahorita ya tiene pues... Yo creo que como unos dos años, ¿no? Más. Porque sí. Un poquito dos años y medio, tres años. Sí, sí, claro. Bueno, tiene ya un poquito más de tiempo. Entonces, ya el staff está súper a la altura de cualquier aeropuerto. ¿No? Muy amables. Sí. También lo... Quiero comentar esas cosas. Que está... Todo fue muy bien. No te... Hacen muchas cosas. No piden muchas cosas. Por eso... Les... Les siente. Y quiero comentar. Quiero... Mencionar esa cosa. Que... Este vez con gobierno de Pakistán. Quiero que sí hacieron una... Buena sistema. Y con turismo. Y si quieren que viene más extranjero a Pakistán. No te está haciendo cosas muy difíciles. Ya está aquí atrás. Se pueden ver nosotros... Este... Vuelos. Nuestro... Avión. Para ir a Dubai, Inshallah. Y... Ya pasamos todas las cosas. Y ahorita ya... Tenemos que esperar para check-in. Para... Para abordar. La vez pasada también que viajamos. Bueno, al menos que me tocó mi viajar sola. Eh... Yo buscaba muchas tiendas. Para comprarme algo de comer. Y en ese entonces... Las estaban construyendo. Yo me acuerdo. Porque yo buscaba algo para comer. Y no me pude comprar nada. Porque... Estaban las tienditas cerradas. Y ahorita ya todo está abierto. Ya tienen las tienditas. Ve que... Hay una tienda aquí. Sí. No sé de cuál es. Bueno, lo que sea. De hecho... También venden así como... Sándwich. Baguettes. Y... Ahorita había otra tienda de comida. Entonces... Sí. Ya está. Al 100. El aeropuerto de Islamabad. Hay algo para tomar. Algo para comer. Sí, sí, sí. Y está muy, muy, muy bien. Mira todos los... Señalamientos. Los de los baños. Los de los baños. Etcétera. Las áreas de oración. Las áreas de oración. Ahorita voy a usar el baño. Voy a checar cómo es baño. Porque la última vez que vino estaba muy feo. Pero así están los aeropuertos. Pero están muy limpios. Bonitos. Y... Si quieren venir a Pakistán. No hay problema. Aquí en aeropuertos. Bienvenido a Pakistán. Pero para nosotros ya nos vamos. Ja, ja. Aquí tenemos ahí baños. Estos lados si hay papel. Si pueden ocupar papel. Ah, si pueden tocar este manguera. Para limpiar. Ya saben cómo. Pero están limpios. Y listo. Bien. Como aquí ya tenemos baños de este estilo. Ya les pongo una señal así de que no se suban. Y hagan pues... De la manera correcta. Ja, ja, ja. Ya estoy aquí en el baño. Y aquí pueden ver que están muy limpios. Todo lo que está trabajando. El señor está limpiando. Los dentro del baño también están limpios. Y aquí también todo está muy limpio. Como en la mañana están. Se pueden ocupar. Entonces... Bien. Chido. Tenemos una sección de área de oración. Aquí es únicamente para mujeres. Esta sección la tienen reservada para que vengan a leer el Corán. A hacer su oración. Las mujeres en el aeropuerto de Islamabad. Este lado tienen la mezquita. Para rezar hombres. Y aquí está la separación para las mujeres de aquel lado. Donde ya les habíamos mostrado. Y bueno. Pues así es el aeropuerto internacional de Pakistán. Que como les habíamos comentado. Esta vez ya está súper bien equipado. Poco a poco van improving del servicio. Mejorando todo. Y bueno. Prueba de ello es que el servicio es muy bueno. Las áreas son muy limpias. Está súper grande. La atención, información y todo está a la mano. Y cualquier persona que necesites algo le puedes preguntar. Y te orientan. ¿No? Muy buen servicio la verdad. Ya están esperando abajo todas las personas. Y aquí tenemos ahí nosotros. Avión de Air Meter. Para Dobey. Y ya nos vemos de aquí. Aquí pueden ver más aviones. Tenemos ahí de Air Blue. Ahí de Pakistán Isla. No sé si pueden ver aquí. No, no se pueden ver. Como pueden ver ya tenemos aquí. No sé si se lo alcance a ver por acá. Bueno, si no les ponemos una foto. Les ponemos una foto por acá. Bueno, ya está ahí nuestro avión. Volamos por Emirates. Aquí se le ve la colita. Por ahí. Por ahí. Ahí está. Volamos por Emirates. Y vamos a nuestra primera parada que es Dubai. Parece ser que el clima, ya que nos vamos, está mejorando. Porque los últimos días había estado con mucha lluvia. Había estado muy nublado. Es con mucho frío. De hecho, pues yo siempre ando súper bien tapada porque me daba miedo enfermarme. Pero acá adentro creo que hay clima, ¿no? Entonces no, no se siente el frío. Nada. Nada de frío. O sea, tenemos calor. Pero bueno, traemos un montón de suéter y pues aquí los andamos trayendo. Yo creo que al llegar a Dubai también nos los vamos a tener que quitar. Estamos saliendo a Frima Clio para hacer más caliente y más calor. Y sí, así es. Todo está muy bien en Pakistán. Ya tenemos que despedir el día de hoy a Pakistán. Y vamos a viajar a Dubai y después hay más escalas para llegar hasta México. Sí, hay muchas, muchas más escalas. Y bueno, nos vemos, yo creo que como en otros dos años, tres años, cuatro años o cinco. ¿A qué regreses a Pakistán? Mejor un año. ¿Eh? Bueno, tú un año. Y yo con unos cinco. Sí, así es. Estamos muy cansados porque ya salimos desde ayer de nosotros, pueblo, de Mancera. Y llegamos la noche, la tardecita en Islamabad. Ya quedamos allá en las noches y no dormí. Dormí muy tarde. Sí. Y despertamos muy temprano. A las cinco de la mañana. Por ejemplo, pueden ver mis ojos. Estamos muy, muy cansados. Tengo que dormir. Tengo que llegar a Dubai y voy a dormir aquí el día de hoy. Y mañana. Bueno, adelantándoles un poquito, nos vamos a quedar unos días en Dubai. Por eso dice que va a llegar a dormir al hotel. Entonces, bueno, vamos a descansar ahí y vamos a seguir nuestra travesía por los demás países. Tenemos una parte muy importante aquí, que es una sección en donde podemos recargar nuestros teléfonos. Y bueno, tienen hasta su puertita para que, creo que todos están ocupados, ¿no? Para que tú lo metas y nadie lo pueda sacar. Sí. Aquí sí están abiertos, pero quiero que tienen ahí, ajá, con su... Huella digital. Ajá. Algo así. Aquí está, mira. Ajá. Ajá. Sí, puede poner tu celular dentro y ella te puede cargar y tú esperas. Nadie, nadie puede robar tu celular. Está un servicio muy, muy chido. Muy tecnológico. Sí, con los dedos. Sí, y bueno, está súper bien porque, pues si quieres irte a sentar, no tienes que estar aquí parado. En algunos lugares en México, todo el mundo donde están los sitios de carga de celulares, todos están ahí reunidos alrededor porque están cuidando su celular de que no se los vayan a robar. Pero bueno, acá al menos está esta sección en donde ponen su huella, abren el compartimento y ponen el celular y ya lo cargan. Y bueno, lo cierran con su huella digital y lo vuelven a abrir. Entonces está muy, muy innovador. Un servicio de... Un servicio del aeropuerto internacional. Ahí está. Ahora sí, ya vamos a nuestro gate. Ya vamos a abordar el avión para nuestra primera parada. Ya estuvimos aquí un ratito en el aeropuerto. Les vamos a hacer un pequeño video para que conozcan más o menos cómo está. Y comimos un poquito. Ahora ya vamos a abordar. Sí, así es, aeropuerto de Islamabad. Nuevo aeropuerto de Islamabad. Muy bonito, muy limpio, todo está muy bien. Hay casi todos los servicios. Y está mejor y mejorando más. Si quieres visitar a Pakistán, te recomendamos que sí pueden venir a Islamabad, ¿no? Sí. Islamabad es una ciudad que ahora sí que tiene todos los servicios. Sí. Sí. Aquí tiene ahí más Gex. Y este es Gex D1. Tenemos ahí con este Hot Airline. Y ya vamos a abordar. Y esperamos que si les guste este video, le den un like y lo compartan. De todas maneras, vamos a seguir grabando un poquito cuando subamos al avión. Y cuando estemos llegando para hacerles alguna otra parte cuando lleguemos a Dubai. Sí. Y nos vemos muy pronto en otro video. Hasta luego. Adiós. Y ala hafiz. Ala hafiz. Y bueno, pues así nos despedimos de Pakistán y del aeropuerto. Ahora sí vamos a abordar nuestro primer vuelo. Esperemos que todo salga bien. Mohamed viene por ahí atrás porque tenía otra zona. Ya soy otra zona, entonces yo vengo solita. Me tocó zona C, entonces voy hasta atrás. Vamos en el mismo, en la misma fila, pero él no sé por qué tenía otra zona. Bueno, vamos a abordar. Hola. Hola. Business class, que no es la de nosotros. Sí. Ahí está. 8 Y bueno, somos las filas de hasta, hasta, hasta atrás